Voy a saludar a mi queridísimo amigo, qué alegría escucharte siempre o cuando te escucho y no puedo intercambiar palabras contigo o cuando puedo hacerlo como en este caso o cuando hablamos por teléfono simplemente. Nico Singer está del otro lado. ¿Cómo andás, Nico? Hola, amiga matutina. Bueno, ahora en horario de noche. ¿Cómo andamos? Bien, ¿y vos? Muy bien, de primera. Volviendo a casita, pero muy bien. Me alegro mucho. Nico, ¿qué pasó hoy? Nosotros tratábamos de... Bueno, acá Ale es como mucho más entendida en la materia futbolística que yo. ¿Viste? Que yo así como que me divierto y juego a que sé del tema, pero no sé nada. Pero sí me enteré hoy, obviamente, después que había sucedido el partido y aparte que por cada lugar donde pasaba que había un televisor había como unas caras de indignación total, ¿no? ¿Y lo que pasó fue inédito? Lo que pasó fue inédito. No hay un registro. Mira, no hay un registro que haya pasado algo por el estilo o por lo menos en el recuerdo cercano en un partido de fútbol en general de cualquier competición. No hay registro y es casi una situación inédita que se da en el marco de un partido de fútbol en los Juegos Olímpicos. Sí. Esto de, al margen de, por supuesto, la polémica y el debate de la anulación del gol de Argentina, lo que hubiera significado, o por lo menos en ese momento, el empate 2-2 frente a Marruecos para un equipo que realmente, el equipo de Mascherano, jugó mal y que mereció quedarse con un resultado adverso y contrario, pero más allá de eso, lo bochornoso y lo escandaloso y lo que vos estás preguntando con respecto a lo inédito, fue un partido en el que, cuando convierte a Argentina, primero el árbitro dio 15 minutos. Bueno, ponele que sea también un tema discutible, yo creo que fue una exageración. Sí. En todo caso, tendría que haber dado unos 8 minutos, producto de la cantidad de cambios que hubo de las simulaciones por parte de los futbolistas de la selección de Marruecos, cuando Argentina convierte ese gol por parte de Christian Medina, el 2-2, lógicamente, éxtasis total, porque se dio además en el último minuto de esos 15 que había dado el árbitro, un árbitro sueco. Festejo, el estadio repleto, esto fue en Santetien, repleto de marroquíes, viven muchos marroquíes en Francia. Los marroquíes, bastante revoltosos los amigos, o muchos de ellos, empezaron a tirar botellas a la cancha apuntando contra los futbolistas argentinos, algunos entraron al campo de juego, fue un escándalo y ese escándalo provocó que todos los jugadores de los dos planteles, tanto los argentinos como los marroquíes, se metieran en el vestuario, escapando de esa situación, lo mismo, el cuerpo arbitral. Bueno, la sensación, no solamente lo que se transmitía en la transmisión que en este caso hizo Taze Sports en la televisión, sino de todos, viendo también la plataforma de los Juegos Olímpicos de manera oficial, era que el partido se había terminado. Además, ya de ese cierre escandaloso, el partido había terminado, el gol en ese último minuto, la plataforma, insisto, te mostraba el resultado final 2-2, y fue pasando el tiempo, y fue pasando el tiempo, y los minutos y los jugadores de ambos planteles seguían en el vestuario. Llegamos a la hora y media, pasada la hora y media, hicieron, además había un preacuerdo, por lo menos esto fue lo que dijeron después los futbolistas argentinos, de los dos capitanes, tanto el argentino como el marroquí, de no volver a jugar, o sea que la historia estaba absolutamente terminada, los hicieron volver al campo de juego después de casi dos horas, precalentaron diez minutos, jugaron tres minutos más, antes de hacer jugar esos tres minutos, el árbitro les anuncia a los capitanes que quieren revisar la jugada de lo que había sido el gol del 2-2 de Argentina, lo anula a instancias del VAR, por una posición adelantada que fue real, estaba en posición adelantada Amione, futbolista argentino, bueno, y así se terminó, con el 2 se jugaron esos tres minutos, terminó Argentina, terminó perdiendo 2-1, bueno, después por supuesto la recontra calentura que tenía Mascherano, el técnico argentino, pero lo escandaloso fue fundamentalmente eso de un partido que llevó a los jugadores por la violencia al vestuario, y después de una hora y media, vuelven a hacerlos ingresar al campo de juego. Ale, Arce te quiere preguntar, Nico. Sí, obvio, Ale. Porque, ¿cómo estás Nico? Buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas noches. Bien, te escuchaba, ¿no? Y bueno, obviamente todos los que estuvimos ahí del otro lado mirándolo, presenciamos eso. Ahora, llamó mucho la atención que se revise, entre comillas, una posición adelantada, que eso es más tecnología pura, ¿no? Porque te dice el VAR está adelantado y no se discute. Pero sí el tema del posible penal, que Otamendi de hecho estaba desesperado pidiendo mano, y eso jamás se revisó, eso también fue raro, ¿no? Sí, hay dos situaciones que son irregulares, o que por lo menos me parecieron irregulares, que es. Jugadas de estas características, que está bien en todo caso que se revise el VAR, lo resuelve el VAR. No hubiera cambiado mucho en este caso, ¿sí? En el resultado o en lo fáctico, el VAR hubiera resuelto que había posición adelantada y que por lo tanto anulaba el gol de Argentina. En todo caso fue un plus sin ningún tipo de lógica el por qué lo manda el árbitro a revisar. Esas son decisiones que las toma el VAR. El VAR en todo caso lo que tiene que hacer es comunicarle, en este caso al árbitro, hay posición adelantada de tal jugador, esta vicia de nulidad de la jugada tenés que anular. Listo. Y a mí también me quedó, igual que vos, Ale, lo que estás comentando, en el disparo previo, cuando todavía no estaba en posición adelantada, a ver, yo la estuve viendo, no hay varias cámaras, hubo cámaras, por supuesto, en la transmisión, pero digo, no hay un par de repeticiones como para que me den la claridad suficiente de esa jugada en la que vos estás marcando muy bien, que es mano del número 4 de la selección de Marruecos, cuando patea Otamendi, se da vuelta en ese movimiento casi instintivo que suelen tener los futbolistas porque quieren evitar que les pegue la pelota, hay un desvío y termina pegando en el travesaño. En una sola cámara me dio la sensación que había tocado en la mano del futbolista de Marruecos y que se podría haber considerado penal, pero es una sola imagen, pero indudablemente eso no lo revisó o no se dio a conocer por parte del VAR que se haya realizado esa acción. Ahora, ¿en cuánto incidió para vos todo el bolonqui que provocó, digo, en toda la película entera, ¿no? Vos estoy viendo toda la película, ¿en cuánto incidieron los famosos cánticos arriba del micro, todo lo vinculado a Enzo Fernández, el tuit de Villaruel? No me parece alocado lo que estás planteando, Uri, hay un ambiente bastante feíto que se está dando, o por lo menos que hoy se vio, en actividades donde estuvieron equipos argentinos involucrados. En este mismo partido, por ejemplo, con Marruecos, momento de los himnos, himno argentino, silbidos, muchos, fuertes. También jugaron en otro estadio, en los Pumas, los Pumas Seven, que participan de estos Juegos Olímpicos, en dos partidos que jugaron, el primero fue contra Kenia, bueno, estadio repleto de franceses, en este caso en Saint-Denis, que es la capital en París, himno argentino con los Pumas, silbidos. Ahí hay una cosa fea, tensa, que yo creo que arrancó desde la final del Mundial de Qatar, gestos que después en la coronación de Argentina en aquel Mundial no le gustaron a los franceses, la bronca lógica deportiva, no le gustó, indudablemente, no le gustó ni medio perder eso, y esto último que vos estás comentando, reciente, lo que se conoció de Enzo Fernández, ese cantito, la intervención del gobierno argentino, el malestar de la embajada francesa, yo creo que algo contaminó esta relación que nunca fue conflictiva de Argentina-Francia en el ámbito deportivo. La realidad es que evidentemente, más allá de que no hubo una queja formal de parte de Francia, esto que mostraban en su momento los diarios franceses, fue real, y se nota ahí en esa temperatura de esas cuestiones que vos bien señalás, y digo, ¿a dónde te puede llevar a tan pocos días de lo que era el inicio de los Juegos Olímpicos, de la reunión que va a tener Macron con el presidente Millet? Me parece más lo que pasó a nivel político que los cantos que después los jugadores, Benzo Fernández pidió disculpas, punto, se terminó, o sea, no sé si hubiese llegado a tanto, si no hubiese escalado cuando la política metió la cola, ¿no? Sí, sí, es cierto, yo estoy de acuerdo con vos, yo creo que por supuesto que es repudiable el cantito ese de Benzo Fernández, pero que después estuvo muy bien en el comunicado y en lo que puso ahí pidiendo disculpas, no sé si no se hubiese terminado ahí, dice Mascherano, dijo hoy que le robaron la práctica también, acá me señala. Sí, que en los días previos en el entrenamiento, que no lo había querido dar a conocer, que en un entrenamiento les entraron a robar, está muy raro, vos sabés que hace aproximadamente una hora, hora y pico, AFA emitió un comunicado, en realidad el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, despotricando obviamente con el bochorno este futbolístico que hoy se dio y que ya elevó un reclamo a lo que es la comisión disciplinaria de la FIFA con respecto al partido de hoy, yo no sé eso cuánto va a prosperar, es lógico que eso haya sucedido, que haya despotricado en este caso la Asociación del Futuro de Argentina, porque no es un tema menor, no sé cuánto va a avanzar eso, yo creo que lo que sí puede llegar a pasar en todo caso es que haya algún tipo de sanción o penalización a lo que fue el ingreso del público del lanzamiento de proyectiles, de qué manera, me preguntás, bueno, a lo mejor en los próximos partidos no dejan entrar a hinchas marroquíes, no me da la sensación que tenga algún tipo de afectación en el resultado deportivo, ni en algo favorable para nuestra selección o en algo contrario o negativo para la selección marroquí, pero el ambiente está pesadito y no está bueno eso. No sigue ayudando el gobierno nacional o por lo menos Victoria Villarruel, ¿no? Que pone la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, aunque nos insulten y sirve en nuestro himno, Argentina está destinada a la grandeza. Hasta ahí, yo creo que, digo, bueno, ok, pero cierra poniendo viva la argentinidad y la argentinidad también puedes entender que es la que a veces comete errores que parecen pecar de soberbia, ¿no? Por los que después se tienen que salir a pedir disculpas en un comunicado como lo que pasó arriba de ese micro. Digo, no sé si suma en este momento o si en realidad no es seguir echando leña al fuego, ya está, ¿no? Y recordemos además que la vicepresidenta tiene todavía fijado el tuit de la discordia ahí en su cuenta, que es lo más insólito. No lo sacó. Es una provocación absoluta. Sí, en todo caso lo que vos tenés que decir es que no está bueno que exista esto entre pueblos y en un evento deportivo que lo que busca y es real, el objetivo principal es unir. Porque ahí estás, ahí con eso viva la argentinidad, seguís como, seguís confrontando, ya está. Bueno, nada. No tiene ningún sentido. La verdad que sí. Me encantó hablar con vos, Nico. Te veo bien la foto, Nico lindo, como siempre, muy bronceado. Viste que Nico Singer siempre está bronceado, con lo cual lo encontrás en cualquier foto y Nico está bronceado y tirando facha por ahí. Te mando un beso. Un beso, hasta que termine lindo. Chau, chau. Nicolás Singer, periodista deportivo, pasando por Amigo además. Argentinos de bien.